No puede, digamos, culparse a nadie si hay un responsable directo del uso y el manejo de los recursos en el caso de la iglesia. Ellos son los únicos responsables en el uso de los mismos y si hay una crisis que se está mencionando que está sucediendo en la iglesia, pues ellos son responsables del uso de sus dineros. Yo creo que lo que tienen que hacer es optimizar el uso de los mismos sin etiquetar la responsabilidad específica a gentes que ya no están aquí en el Estado.